Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy el Pug Gamer y esta vez traemos una batalla entre dos ecuatorianos El poderoso Leon Kill contra Ángelo USMR Para que vean el nivel que hay en Ecuador, estos dos buenos jugadores se enfrentan a un FT3 Y vamos, los invito a que se queden a ver estos bonitos combos Traen equipo similar a diferencia del Gohan, Team Gohan y el Bardock por parte de Ángelo Y sin más rodeos, vamos a ver cómo se agarran a madrazos Si no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan, porque se vienen batallas muy buenas Mira cómo empieza ese bardo con sparking en la esquina Mete muy bien la asistencia, va a extender el combo, te acompaño Te acompaño Ay, ¿qué traigo en la cabeza? No sé, quise decir Los invito a que se queden hasta el final para que vean quién es el ganador de esta pelea entre ecuatorianos Va empezando ganando Ángelo con ese bardo, pero mira cómo le mete el overhead con ese Goku Extiende con la asistencia del pase Lo va a terminar con level No, se guarda muy bien los barritas, pero no Qué buena reacción de Ángelo usando el bardo Leónquil no sabe qué hacer más que ver la pantalla, aventar el control y esperar hasta que su rival haga lo que quiere Level 1 Level 1 Continúa con el level 1 del Goku Uy, Genkidama, qué bonita manera de comer No creo que mate, aunque esa Genkidama hace lo que quiere, lo deja muy bajo Pum Ay, Kodasun, vieron cuánto daño le hizo Bastante daño Empezó este combate bien caliente Ahorita va a favor de Ángelo Leónquil se ve un poco acorralado Uy, se come ese Super Dash, no lo pudo optimizar Y pensé que iba a pegar ese 5L Uy, qué buena asistencia C, no me había fijado Trae asistencia C con bardo Lo baja, le va a meter Cayo Genk, no, lo está esperando, lo vienta a la esquina Trata de zafarse, Leónquil, muy mal movimiento y lo aprovecha muy bien Ángelo lo baja y le mete el level 3 para empezar con esta batalla Bien caliente, primer combate a favor de Ángelo Hagan sus apuestas Se está prendiendo la gente de Ecuador Quieren ver más al Leónquil Vamos a ver si despierta el León que lleva adentro O si no Vamos a ver qué hace Ángel Capaz despierta a su Ángel interior Mira, se come un Dragon Ross Estamos en el segundo combate Ahora sí empieza a meter Candela Ese Gohan Uy, se come ese 2L Qué bonito, cómo lo continúa Ay, se ve bonito, se ve combito Mámalo en la esquina Cuatro barras, lo va a optimizar más Dragon Ross, se vienen los levels No, lo deja el Rincón Uy, se vuelve a comer nuevamente Ese 5L Optimiza asistencia Qué manera de optimizar Qué bonito Sin gastar barra Ya tiene un jugador Perdón, un personaje menos Por parte de Ángel Hijo de su Lo tiene en perfect No me digas que va a hacer lasaña Se va a vengar Y quiere ganar en perfect Leónquil Vamos a ver si puede lograrlo Qué buen reflex Le mete la asistencia Uy, se come el Super Dash No pudo ver Dragon Ross Va a cambiar de personaje No, le planta un Caio Ken Uy, se bofea Parece Reset Qué bonita manera De engañar al oponente Miren ese Goku A Cupus Hay que utilizar la cancelación De guardias Para bajarle un poco Esas rayitas de intensidad Que estaba mostrando Ángelo Se viene BNB básico Para abajo 5 barras Qué va a hacer Ahora el que está atacando Es Ángelo nuevamente Qué presión Qué defensa Uy, no Vio venir el Grab Cómo lo optimiza Con el auto Combo para arriba Caio Ken Ahora sí No Se guarda las barras Ahora empieza a atacar Leónquil con ese Goku Goku Super Saiyan Y se come el combo Del Goku base Lo optimiza Con el Goku Ahora sí Tiene tres barritas Qué va a hacer Caio Ken No Dragon Ross Para abajo Leel Sí, le mete Caio Ken No va a ser suficiente Aunque lo continúe Aunque meta el Change No, no mete el Change Le mete el Caio Ken Con el Kamehameha No es suficiente Tiene bastante vida Azul ese Goku Super Saiyan Mira qué manera Optimizar el Vanish Lo lleva a la esquina Le va a meter Level sí o sí Level 1 Y Caio Ken Por parte del base No va a ser suficiente Le mete Level 1 Que coja Ay Sayonara Con Saimu Como se diga Ando mal En mis clases De japonés Ese Goku Super Saiyan Está guardando Está cargando Bastante vida Azul En el bantillo Comido Es una semilla El armitaño No se percata de eso Ángelo Y se quiere rifar Con ese Goku Super Saiyan Los dos aventando Kamehameha Muy bien Gana el duelo Ángelo Le quita Al King Gohan Y ahora se viene Goku Base contra Goku Super Saiyan Por parte de Ángelo León Le está analizando La situación Metiendo presión Con ese L 5L Nuevamente 5M 5L Todo por abajo A ver si le cambia un poco La estrategia Que buen Ovejet Con parte de Ángelo Le sacó mucho jugo Media Casi media barra Dragon Ross Lo repele muy bien Que buena defensa Pero no Está perdiendo La concentración Leon Kill Tiene la ventaja Hasta el momento Pero Uy Se come ese Reflex Pensó que le iba a atacar Y muy bien Predijo Ángelo Lastimosamente No pudo concretar Y Super Dash Y ahora si lo está Aprovechando La asistencia Lo optimiza Level Si Kamehameha Tiene 5 barras Que va a hacer Lo va a hacer cambio O lo va a optimizar Le mete Cambio con Level 3 Bonita animación Del Goku Super Saiyan 3 Ay, ay, ay Ya no sabe uno Que DLC van a meter Ahora que con esto Van a traer al Sub Al Gojita Super Saiyan 4 Pum Combito básico Y suficiente Para poner uno a uno Esto Leon Kill Quiere salir adelante Vamos a ver Como reacciona Contra el bardo Que tiene enfrente Les decía Que el Gojita Super Saiyan 4 Se ve muy chulo Pero no le cambiaron mucho Yo pensé que si Se iba a venir El Omega Cheron Pero Cheron Cheron Pero no Se optaron por meter Al Vegeta Baby 2 Super Baby 2 Muy bonito Se van a armar chidas Las retas Porque se ve bien Poder hacer porno Pronto Mira que buen Overhead Les mete Leon Kill A ese bardo Pam, pam, pam Uy Estos personajes Fueron anunciados Al final De la National Championship En Japón Donde Kazunoko Se coronó Si no viste La batalla De Goichi Contra Kazunoko Te la dejo aquí En la caja De descripción En la caja De comentarios También Se puso bien Sabrosa Y ahí se dio A conocer El Bondi Vegeta Y el buen Gojita Super Saiyan 4 Mira que buen Happy Birthday Se estaba llevando No Opta por seguir Madreando Al Gohan Que bonitos combos Del Bardot Asistencia C Dragon Rush Level 1 Y hasta ahí Muy bien Uy No sé No sé Si le dropeó Ahí Si hubo lag Se me hace Que ese Dragon Rush Iba a ser Una continuación Del level 1 Pero lastimosamente Para Angelo Leon Kill Aprovecha muy bien Ese error Y se Y se lleva Al personaje Con ese level 1 Del Gohan Empieza Nuevamente Leon Kill Pensé que iba a optimizar La asistencia No Empieza su presión Lo mete A buen Reflex Angelo Muy bien Quiere contraatacar Con Super Dash No lo consigue Uy Se come el patadón Del Gohan Del Leon Kill Y va a empezar El combo Con un buen inicio Con un fuerte inicio Ah canijo Están dropeando Aquí los chicos Vuelven a agarrar Un Happy Birthday Y se lo va a traer Si se trae Al Goku Poquito Le bajó Pero suficiente Para que no empiece En Perfect Mira que bonita manera De bombearlo En la esquina Esos combitos Mamalones Siento No sé por qué Presiento Que Angelo Está dropeando Mucho Al final Los combos Ahorita lo vimos Con el level Del orden Ahora mete Dragon Rush Cayo Ken ¿Qué te está pasando? Pun Narrando Otra pelea Doble Kame Y se va a funar A ese Goku base Está en problema El Leon Kill Ahora esto se empareja Dos personajes Para cada uno Empieza agresivo El Leon Kill Muy bien Con ese Goku Uy Se come el Super Dash Asistencia para optimizar Y alargar el combo Eso le va a bajar ¿Qué te gusta? Un 43% Si Más o menos Más como 40 40 cerrados Vuelve a caer Vuelve a optimizar Que bonito Es ese Goku Super Saiyan Se come El Dragon Rush Y ese Goku De Angelo Va a terminar Por favor Terminalo No drope Llega el uno Para abajo Si suficiente Que canela Que emoción Le está metiendo Angelo Se viene el Team Vamos a ver Si hace la hazaña Y se empina A sus dos padres Al padrastro De Peluguero Y al padre original De Pelito Negro Se come Se hace dos M Se me hace Que va a hacer El fin Si no dropea No dropea Esta vez Efectivo Angelo Ayayay Se pone Dos a uno A favor de él León Que tiene que reaccionar Porque si Angelo Gana este combate Se lo llega A tres A uno Y León Que venía Fuerte Pero se está Topando Con pared Y mira Ese bardo Metiendo Combo Sin Sin cesar No sabe Como En que momento Meterle El counter Por parte De León Que hace Todo lo que Quiere Ahora si Le mete Reflex Y cinco M No No lo cruza Fart Pero Muy bien Ese bardo Metiendo Dragon Rush Para abajo Level tres No Lo de nada Empieza la presión Mira otra vez Lo pesca No supo Ni por donde Le estaban De odiento Los madrazos Que buen bardo Que estamos viendo Por parte de Angelo León Solamente Pues tiene que ver Como le están partiendo Su madre A ese Gohan Tiene bastante Uy Error Error Por parte de Angelo Lo va a aprovechar Muy bien León Tienes que hacer el change Para que recupere Ah Hamiki Que paso Pensé Y creo que todos Pensamos Que iba a terminar Con un level Level change Pero no Hace un change Normal Y mira Que tremenda Paliza Le están metiendo Ese Goku base Nada más Por entrar De chulo Pierde el timing Pierde la secuencia De los Ese bardo Sigue la presión No se agüita Angelo Sigue Sigue presionando Que bien Que manera de Encerrar A León Quil en la esquina Logra zafarse Con un vanish Pero la presión Sigue inminente Incesante Por parte de Angelo Mira como Intenta zafarse Está masheando Mucho Ahí El 5L Le funciona León Quil le mete Kaioken Quiere terminarlo Le va a tener que meter Otros dos levelcitos Level 1 del Gohan Y con eso suficiente Pensé que iba a ocupar El level 1 del Goku No Se viene Goku base Contra el hijo Super Saiyan 2 Mamadísimo Por cierto Pum 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 Le mete muy bien Los Kiblas Si Se come Se sin come No se si Les digo No se si hay un poco De lag O porque O no se creen Que los golpes Van a conectar Mira se zafa Muy bien Ese craft Se lo esquiva Muy bien Ahora si Le mete Los 5 Los 2 Perdón Los 5 L Que paso Otra vez No dio la asistencia O hubo lag No se Pero otra vez Vuelve a conectar Otra vez Vuelve a fallar Estamos viendo Problemas técnicos Uy Que buen pata Por parte De gohan Ahora si No hay lag Lo optimiza Y termina Con el Goku base Se viene un reto Poderoso Para ángelo Tiene a 3 personajes Encima Vamos a ver Si hace besos Épicos Comeback Pero empieza Muy bien Con ese overhead Leon kill Que buen castigo Le está metiendo Level 3 Dice Para esto Son las barras Comete esto Media barra Ahora si se viene el mix No Lo gana muy bien Ángelo Adiós Gohan Se viene Goku Super Saiyan Contra Goku Super Saiyan Mirror Match Vamos a ver Quien juega Más inteligente Porque esto es De inteligencia No solamente Estar masheando Mira como optimiza Que bonito Como por parte De ángelo Ya le casi Le empareja Le baja 30% de vida Y todavía Tiene el sparking Muy bien Leon kill Puede sacar provecho Mira lo está esperando Lo está esperando Ya se comió 3 golpecitos Optimiza Muy bien Con el vanish Tiene 4 barras Que va a ser Level No Uy Pensé que iba Conectar Pensé que iba Conectar Con el 5M Cuando hizo el reflect No Y el que termina Conectando Bonito Level 3 Fue Ángelo Obliga Leon kill A recuperar A gastarse El sparking Mira tanta vida Que está pasando Le dio el overhead Y no pudo continuar Le puede costar La pelea Si está gastando Todos los vanish Muy bien Ángelo Metiendo presión Que va a ser Otro vez se cubre Todo muy bien Que buena defensa De ángelo Otro vanish Queda muy poquita vida Casi pixel Uy 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 Se viene Level 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 3 Si Está poniéndose Esto bien Sabroso Hay 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 Uy Pensé que iba a ser Lasagna Le mete Level 5 Y empareja Esto 2 a 2 Muy bien Leon kill Aunque te soy sincero Raro Pensé Pensé que te habías puesto Muy nervioso Y que te iba a sacar La batalla Ángelo Que buena reacción De tu parte No perder No dejarse llevar Por los nervios Pero mira El que empezó Bien enchufada Ahora es este Ángelo Con ese bardo Con voz locos Hasta parece que estoy viendo El bardo De bam bam Que bonito Mira No se si quiso continuar Con el level 1 Pero le sale Esa finta Con el dragon rush Que se la come Toda leo Y le elimina Al tingo Han empezó Bravísimo Ángelo Con ese bardo Mira otra vez Espamea El El Reflex Perdónenme Se me secó un poco La garganta De tanta emoción Aplica Vanish Muy bien Para sacarse Esa presión León No pudo aprovechar Ese reflex fallido Les digo que hay un poco De lag Al parecer Porque quieren hacer Combos hacia arriba El air to air Y no les están saliendo El que si lo termina Ah Ya hay otra vez Bardic Pensé que iba a ser Side switch Es lo que creo que Quiso intentar No le salió otra vez Se dropea Espero no le salga Contra producente Y Mira que presión Como se Tiene que cubrir León No 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 veo No veo la manera De como se sape De ese bardo Que está Muy Muy Insistente Ah Que bonito Vanish Con visto básico Uy Pensé que le iba Le iba a hacer El doble jump El reyón Pero no Uy que bueno A ver que va a ser Todo para bardo Efectivamente Me pone la piel De gallina Dos personajes Contra dos personajes Y ese Goku Tiene bastante vida azul Que alguien explique Que alguien explique Por qué la vida de Goku Está parpadeando En rojo No sé si era por Tantas defensas Que se bloqueó Si alguien sabe Me haría un gran favor En explicármelo Último combate Vamos a ver Quien se lleva Esto León Que solamente Le queda El Goku base Ángelo Tiene todavía Los dos Goku En bases El Goku base En Super Saiyan Con bastante vida El sinvergüenza Se puso a cargar La Genki Y mira Se la va a aventar Viene la Genki Grande No Sparkling Quiere matar De una vez A ese Goku Vamos a ver Un semi-toss Que bonito combo Dragon Rush Que viene Level Level Ah Que pasó No puede ser No sé si fue El lag No sé si fue El timing Hijo de guacho Nieto Tenías el match Ganado Ángelo Vamos a ver Si no te sale Contraproducente Estos errores No se pueden ver En este tipo De combates Lo está aprovechando Ahora muy bien León Kill No termina Tampoco El Kaio Ken Otra vez Se viene el spam De Kaio Ken Por parte de Ángelo Llega la desesperación Porque sabe Que ya tenía el match Mira que manera De darle la vuelta León Kill Le avienta A un Kaio Ken Ay 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 No lo falles No lo falles No lo falles Viene Continuación No lo mata Lo deja PIXELEADO Ay que eso Que un Reflex falla La asistencia Kamehamehamehame Le spamea Nuevamente Kaio Ken Oh Que manera De esperarlo No pierde La esperanza León Kill Con un cachito De vida Todavía tiene enfrente A un Goku Super Saiyan Con toda la vida Llena Tiene todavía El Sparking Mira le mete Muy bien El autocombo El autocombo Kaio Ken No se lo guarda Tiene el Sparking Ahora si le mete Overhead Activa el Sparking Dice ahora si Yo lo voy a terminar Yo si lo voy a terminar Que va a ser Level No se lo voy a terminar Continúalo Por favor No No lo continúo Que está pasando Aquí la lluvia Delac Ya se presenta En el long line Los dos Le meten Level 3 No Super dash León Kill Se lo lleva Impresionante Como se recupera De esa falla Ay ya ves Lo que puede hacer Cuando no concretas Un level 1 Hasta aquí el video Espero les haya gustado Yo soy el PugGamer Y nos vemos En el próximo No olviden suscribirse Y dar su like Adiós